No hay palabras para presumir, para describir Tanta belleza, de verdad que nomas te mire, me enamore Fue algo increíble, tu mirada me paralizo Y me dije adiós, que linda princesa De verdad que me dejaste frío, me quedé perdido en tu naturaleza Y desde entonces soy, como un perro que va atrás de ti Yo te quiero enamorar, a como de lugar, yo quiero que seas para mi Y desde entonces soy, el Romeo que va tras Julieta Haz conmigo lo que quieras, ponme mil pruebas Verás que las voy a pasar, verás que no voy a fallar Por ti dejo hacerlo Don Juan, es un amor de verdad Tu mirada me paralizo y me dije adiós, que linda princesa De verdad que me dejaste frío, me quedé perdido en tu naturaleza Y desde entonces soy, como un perro que va atrás de ti Que te quiero enamorar, como un perro que va atrás de ti Que te quiero enamorar, a como de lugar, yo quiero que seas para mi Y desde entonces soy, el Romeo que va tras Julieta Haz conmigo lo que quieras, ponme mil pruebas Verás que las voy a pasar, verás que no voy a fallar Por ti dejo hacerlo Don Juan, es un amor de verdad ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina